Se trata de la urgente necesidad de cambiar y restaurar un gobierno ciudadano para las grandes mayorías, un gobierno para todos versus el riesgo de continuar con otro banquero que anuncia la privatización de la educación y la salud pública para convertirlas en mercancías donde sólo acceden los que tienen cómo pagar entre un modelo que perdona impuestos a los poderosos mientras se lo cargan al pueblo o un modelo justo donde cada sector aporte según sus capacidades debemos decidir entre la incertidumbre y la certeza entre la improvisación y la experiencia el aumento de los años para jubilarse o el retiro justo y oportuno entre un estado ausente o un gobierno con amor de patria y amor por la gente la decisión está en tus manos continuar con la orfandad en la que nos han sumido o tener un gobierno presente de protección, bienestar y vida por el bien de todos por el bien de todos Luisa Presidenta cuando me atacan por ser madre soltera, por haber salido adelante, por haber estudiado no me atacan a mí, atacan a cada una de ustedes mujeres de mi patria yo me dediqué en la universidad pública y lo mismo quiero para cada una de sus familias las mismas oportunidades que yo tuve y que sean esos hombres y mujeres que vengan a transformar esta patria hermosa yo no tengo seguro de salud privado, yo soy igual a ustedes, si algo me duele voy a ir al hospital igual que ustedes entonces también quiero, queremos dignidad para nuestras familias, un sistema de salud que cubra mis necesidades yo no viajo en helicóptero, yo si me desplazo como todos ustedes también mi tío es taxista en Manta cuando me hablan de la seguridad de la transportación no es algo lejano para mí y cuando ustedes me piden seguridad, yo lo siento en mi corazón porque siento a mi familia, porque siento a mi gente somos lo mismo, yo vengo del campo, soy montuvia y sé lo que siente mi gente del campo yo vengo de una familia de agricultores, yo sé el esfuerzo que hace para producir la tierra y que luego salga en contra, porque no le pagan ni siquiera lo que gastó en sembrar el campo yo soy como ustedes, queridos compañeros y por eso, sus necesidades y sus peticiones son mis necesidades solo quien ha estado en tus zapatos puede realmente entender y atender tus necesidades por el bien de todos, Luisa Presidenta Quiero decir que todo irá mejor, que somos Ecuador un país valiente, que vence ante el dolor por esperanza y fe venceremos con el amor que es invencible haremos que sea posible un país de paz vamos a trabajar por la esperanza que no se rinda quien avanza que lo vamos a lograr por el bien de todos por el bien de todos Vamos Acuador vencerá Oh Ecuador vencerá por no ser el directo no me quedará ¡Oh, oh, oh! ¡Luisa lo logrará! ¡Luisa lo logrará! Por el bien de todos, Ecuador vencerá. Luisa Presidenta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde os encontréis, camaradas, en este vuestro espacio antiimperialista, el más antiimperialista del mundo mundial. Aquí estamos de nuevo reunidos con un plantel, un panel impresionante y con una dirección del programa también para mí, fantástica porque estoy con Sebastián Salgado. Sebas, buenas tardes ya para todos vosotros ahí, ¿no? Aquí ya es bien de noche, pero ahí no, ahí todavía es de tarde. Le podéis abrir todos los compañeros y cámaras que estáis aquí, las cámaras, podéis estar ya visibles. Y a ver si veo por aquí a Sebastián Salgado, que está acompañándome. Bueno, básicamente el programa tiene... Además, soy un aliciente muy... Me tenéis que habilitar vos, Chema, ¿eh? Ah, ¿y eso? Ah, bueno, sí, sí, espera, 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 espera. Porque no te tenía de confitrión. Perdona, ahí estoy, ahora ya sí, ahora ya puedes. Ahora puedes, sí, ya puedes. Ahora sí. Ah, ahora sí, perdona. Bien. Nada, Sebas, estaba comentando que teníamos menudo panelazo para trabajar hoy y voy a decirlo aquí en vivo y en directo de la antena. La verdad es que yo no me he atrevido solo porque con Pedro Paez hacemos muchos programas juntos y yo no puedo con él. O sea, él puede conmigo, es de los pocos invitados que me gana por la mano. Así que he dicho, Pedro, lo siento, pero voy a traer colaboración. Así que vamos a ver qué... Vamos a ver qué hacemos. O sea que bueno, pero Pedro, la verdad es que estaba muy, muy interesado en que adelantáramos. Yo estaba pensando más hacia el fin de semana, hacia el momento electoral, pero creo que con buen criterio Pedro ha dicho, tenemos que adelantar esto, tenemos que provocar, porque en el momento electoral todos están con las agendas repletas y cada uno moviéndose con urgencias y es imposible un programa extenso en que analicemos las cosas, ¿no? Ahora yo presentaré a la gente, pero antes quería preguntarte a ti, Sebas, que tú estás precisamente en esa parte del hemisferio. Yo estoy en la Europa, a la que está ahora mismo cayendo en lo más hondo. O sea, que aquí no nos hagáis mucho caso, porque estamos haciendo tonterías muchas. Pero tú, Sebastián, estás en una Argentina, en una Argentina que sin ser el estado fallido que yo diría que se ha convertido Ecuador tras los momentos idílicos del corrismo, ahora es un estado fallido totalmente y no sé hasta qué punto, desde qué punto se mira esa situación, desde donde estás tú, Sebas. Sí, sí, aquí nos sentimos muy cercanos del Ecuador, es un pueblo hermano y bueno, somos los dos países sudamericanos que en este mismo mes vamos a tener elecciones presidenciales y en ese sentido debo reconocer que veo con cierta envidia a nuestros compatriotas de la patria grande que tienen una opción popular por delante de ellos. Aquí en Argentina el domingo pasado tuvimos el segundo debate presidencial y realmente hemos visto una carencia de ideas, una alineación con las embajadas de Israel y de Estados Unidos que da una especie de vergüenza, salvo algún caso por ahí, pero la verdad es que bueno, estamos muy pendientes siempre de los tres candidatos que tienen posibilidad de pasar a una segunda vuelta electoral, por eso hoy con muchísimas ganas de charlar, con Pedro lo hemos venido siguiendo mucho en estos años, en el momento recuerdo como si fuera hoy, cuando Lazo ganó las elecciones, lo recuerdo con aquellos zapatitos rojos y todo, con esa simbología propia de ese tipo de gente, decíamos bueno, pero Ecuador se va a convertir en una especie de centro de lavado internacional y creo que incluso nos quedamos cortos, Chema, o sea, han convertido en estos tres años al Ecuador no solamente en un centro de lavado, sino en un lugar donde el narcotráfico hizo pie, en un lugar donde el crimen los estadounidenses por un plazo de seis o siete años, lo cual realmente busca una especie de impunidad para su propia figura que seguramente, bueno, estos grandes analistas que tenemos hoy con nosotros nos van a saber explicar mucho mejor. Pues sí, yo creo que esa es la búsqueda que tenemos hoy, ¿no? Un diálogo como de trabajo, ¿no? Una mesa de trabajo en la que, siguiendo el hilo a donde nos lleve, pues nos sirva este análisis sobre todo para que se entienda no solo desde dentro, sino desde fuera, esa confluencia necesaria. Yo he puesto en el título, Pedro, he puesto en el título al final, por mi cuenta y riesgo, la imprescindible superación de esa posibilidad, de ese escenario apocalíptico, ¿no? Que se puede asomar y al que creemos que no vamos a asomarnos porque creemos que va a ser el punto de inflexión, ¿no? Pero yo quería que tú comenzaras, que además eres el cómplice que ha encontrado, ha reunido a todos estos compañeros y compañeras para que arranques la conversación por donde creas que te apetece arrancar. Ya le digo a todos los demás que podéis llevar la conversación al terreno que queráis, arrancarla a vuestro terreno, moverla hacia un lado hacia otro porque aquí lo importante es que estuviéramos en un café, tomando un café y viendo a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Así que, Sebas, tú y yo, de vez en cuando ahí entramos. Yo voy a ir mirando dónde están los turnos de palabra que me vais pidiendo, eso sí, os lo pido. En que Viva Boche solo para un turno breve de palabra de un minuto, si no, para un turno un poquito más extenso, lo pedís por el chat del Zoom y ya empieza la petición de turno de palabra en cuanto empieza Pedro, o sea que no voy a decidir yo quién va después, soy vosotros los que vais a decir quién le apetece hablar después. Y Sebas, tú en el transcurso del programa, toda vez que creas hacer apuntes, intervenir, preguntas, estás absolutamente al mando como conmigo. Así que nada, Pedro, yo mi idea era que tú arrancaras, así que adelante y dinos dónde crees que nos puede llevar esta conversación hoy. Bueno, muchas gracias en primer lugar a los compañeros que han hecho posible este acto de solidaridad con el país, pero también yo creo que es una campaña de capacitación, de denuncia para toda la patria grande, para todas las fuerzas progresistas a nivel mundial, ¿no? No creo que haya un caso en el que se hayan aplicado las recetas del libro de texto por parte de la CIA, del Mossad, de los organismos del Deep State, del Estado secreto, del imperio, ¿no? De las grandes potencias imperiales de manera tan concentrada, de manera tan descarnada como se lo ha hecho aquí en el Ecuador, sobre todo en los últimos tiempos. Ya que me empezaron censurando, entonces yo me comprometo, y que están en carga montón, además me comprometo a no hablar más cinco minutos, pero voy a intentar... Cada vez, cada vez, cada vez, ¿eh? Puedes hablar cinco minutos, cien veces. Cada vez es una buena, si me dejan. No, no, voy a intentar al contrario. Yo quisiera simplemente tratar de plantear la perspectiva histórica y hacer evidente algo que se menciona cada rato, ¿no? No, teoría de la conspiración, teoría... Las teorías de la conspiración se quedan absolutamente cortas frente a lo que está pasando aquí en el Ecuador. Por favor, regresen a ver qué es lo que está sucediendo. Una invitación a los compañeros que desde afuera pueden tener un poco de distancia respecto a lo que aquí está pasando, pero también un poco de perspectiva para los compañeros que sufrimos en el día a día, en esta agonía diaria, ¿no es cierto? En esta pesadilla diaria que estamos viviendo aquí en el Ecuador. Cuando, Chema, estabas hablando del estado fallido, me acordaba que ese fue un tema que surgió por parte de la Academia Progre, de la progresía gringa, que vinieron acá tanto... Y vinieron también de las fundaciones y de los intelectuales zurdosos de distintas variopintos, ¿no? De Europa, justo después de la crisis bancaria que provocaron y de la dolarización. Entonces, casi de inmediato venía ya todo la construcción de un marco teórico desde distintas posiciones, de economistas, sociólogos, gente muy vinculada supuestamente a los movimientos sociales a nivel mundial, que ya estaban planteando el membrete, ¿no? De poner el Ecuador estado fallido. Porque esa ya es la carta, ¿no es cierto? La carta de presentación, el marco teórico para inmediatamente justificar todo tipo de intervenciones. Ya vamos a darnos cuenta de qué es lo que se trató de todo este asunto. Pero vino algo que les agüó la sopa, un baldazo de agua fría, que fue el triunfo de Rafael Correa. Entonces, yo creo que es importante ubicarnos, ponernos en esa perspectiva. Yo creo que ha sido importante y ha tocado, sin duda, escoger un poco a los compañeros, a las compañeras, compañeros que van a estar aquí presentes. Pero creo que es importante señalar que de una u otra manera acá estamos, gentes que han estado con distintas críticas al proceso dirigido por Correa. Yo creo que es muy importante ubicar. Porque se configura una situación de convergencia de distintas fuerzas, ¿no? Que en muchos casos haciendo autocríticas, en muchos casos manteniendo críticas, ubican que ahorita, en las elecciones que se vienen este domingo, se abren las puertas, se abre la esperanza de nuevo para salvar al país. Así de dramática, así de grave son las cosas que se están viviendo acá. En olla de presión, en cinco minutos, se ha logrado convertir algo que no sé, alguien que me ha estado oyendo antes, nosotros veníamos anunciando el tema este de la africanización de América Latina y de la latinoamericanización de Europa. Lo he repetido sin cansar. Pero creo que nunca, como en el caso del Ecuador, se puede ver más claramente este experimento. Es una agenda programada, es una agenda además que repite una cantidad de recetas que vamos a ver a lo largo de las intervenciones de las compañeras, los compañeros, y que en gran medida les ha dado muchos resultados. Lo que se viene ahorita es una esperanza que ya fue frustrada en algunas oportunidades, tal vez la más importante en el 2021, y que probablemente si no logramos, el país no logra decidir con lucidez, estaríamos realmente, realmente entrando en una dinámica de muchas irreversibilidades. Yo creo que sería un proceso tremendamente doloroso, mucho más doloroso de lo que ya tenemos. Solo para pincelar lo que estamos queriendo decir. Compañeros, cuando Correa encuentra el país, había este índice que es internacional, 18 asesinatos dolosos por cada 100 mil habitantes. Correa entrega el mando con 5, y ahora en solo 7 años trepa a más de 40. O sea, puede que más que se multiplique por 8, de 5 a 40. Y hay ciudades, hay regiones del país, como Manta, donde se cocinaron los choneros, una de las bandas más vinculadas a estos cárteles a los que vamos a hablar, el de los albaneses, que se hizo en las narices de la presencia de la base norteamericana. Durante la presencia de la base norteamericana. O zonas como Esmeraldas, o regiones como Durán, en las que esos índices superan las de cualquier zona de conflicto armado. Así de grave es la cosa. Es decir, de una situación en la que logramos más que duplicar el Producto Interno Bruto per cápita, estamos ahora en un proceso permanente, permanente de reducción del Producto Interno Bruto, o sea, del promedio de los ingresos desde el 2017 para acá. Pero con una situación más grave, porque los pobres se hacen cada vez más pobres, los ricos se hacen cada vez más ricos, y dentro de los ricos, los banqueros son los que tienen las de ganar, convirtiendo, como mencionaba muy bien Sebastián, a este en un centro del blanqueo de las mafias internacionales. Esto que quedaba como una potencialidad, o como una evidencia más o menos circunstancial, se ha mostrado con toda su brutalidad, ¿no es cierto?, en los últimos meses, con una serie de filtraciones que involucran reportes policiales, en los que se dan indicios de la presencia, no solamente la presencia, sino la manipulación, la penetración de la mafia albanesa de manera muy particular, no solamente en la fuerza pública, en las fuerzas armadas, en la policía, sino también en el propio gobierno, y en su vinculación, dice, por ejemplo, las filtraciones planteadas por Boscan, periodista digital, anticorreísta furibundo, que no le queda otra que empezar a ubicarnos, ¿cierto?, las responsabilidades de la familia del presidente de la República, y de los más altos ejecutivos de su banco, el Banco de Guayaquil. Y solo acabo con un pequeño detalle que creo que... Pedro, yo quiero hacerte un pequeño comentario sobre esto que le estamos llamando a las mafias albanesas, porque vos sabés que la gran mayoría de los ciudadanos de Kosovo, que es un estado terrorista inventado por la OTAN, que en realidad es parte de Serbia, está conformado por ciudadanos albaneses, y yo he estado hablando con mucha gente de allá, y yo pensaba que, viendo cada vez más fuertes esto que estamos llamando las mafias albanesas, en toda América Latina, vinculados al narcotráfico, al crimen organizado, en Paraguay, ni que se diga, tal vez pueden ser ciudadanos kosovares, pero que a ellos les queda más útil que les sigamos diciendo albaneses, porque incluso en las Islas Malvinas, los británicos han traído soldados de Kosovo para resguardar sus espaldas. ¿No crees que ahí puede llegar a haber una opción? Tendríamos que ver realmente si el hecho de que sean culturalmente albaneses, pero en realidad tal vez sean de Kosovo. Mira, hay algunos programas que hemos venido haciendo con amigos mutuos, compañeros de otras partes del mundo, otras conversaciones que no han sido públicas, y literatura, ¿no? Se va ubicando una red en la que en realidad hablar de Kosovo, de los albaneses, de Andrangueta, en realidad es solamente referencias geográficas de estructuras de poder mucho más antiguas, de estructuras violentas, del crimen organizado mucho más antiguas, vinculadas siempre a intereses financieros. Esto es muy importante ubicar, ¿no? Aquí, específicamente, parece ser que hay dos grandes redes de estas estructuras, algunas con ciertas vinculaciones con una parte del Deep State norteamericano, o angloamericano, para ponerlo así, y que involucran por un lado, ¿no es cierto?, a lo que sería de lo visible. El cartel de Sinaloa, vinculado a cierto sector de la intervención, acuérdense de las operaciones de Rápidos y Furiosos, y sobre todo la última en la que la gente de Chapo Guzmán tenía un armamento más sofisticado que el ejército norteamericano, que el ejército mexicano, con armas de alto calibre, tan sofisticadas, que solo podían haber sido entregadas a través de ese operativo Rápidos y Furiosos por el gobierno norteamericano. Acuérdense, por favor, de las muertes de la gente de la DEA, Camarena, en manos de la CIA, cosa que hasta fue llevada a la televisión, en Netflix, al cine, hay profusa documentación al respecto. Recomiendo un par de programitas míos con José Reveles, un decano de la prensa de investigación mexicana, dos programas de hilando fino en el que se entran con detalles en eso, pero simplemente por tener la referencia de lo que dices, que me parece que es crucial para entender todo lo que está pasando. Entonces hay una bronca, y esto lo dice precisamente Fernando Villavicencio. Antes de que lo liquiden, Boscán dice, mis fuentes, Boscán, este periodista digital anticorreísta que empieza a hacer las filtraciones que revelan estos reportes policiales, reportes policiales que involucran al cuñado del presidente de la República, presidente del Banco del Guayaquil y otros miembros de su familia, con otros miembros del gabinete en tráficos de influencia, directamente vinculados con un personaje clave, que lo vamos a repetir sobre todo para nuestros amigos internacionales, que es Rubén Cherres, que lo asesinan en una casa alquilada del hijo del fundador del Banco de Guayaquil, a 600 metros de la casa de playa del presidente de la República, y que nadie sabía qué pasaba. Lo matan con 15 balazos y nadie oye nada. Conjuntamente con otras tres personas los matan, los acribillan a balazos, nadie oye nada, en una zona muy vinculada, digamos, muy cercana, muy pieza, ¿no es cierto? Se da otro reporte policial en el que claramente se ubica que iban a matar a Fernando Villavicencio, a Boscán, y a los oficiales y a los policías involucrados en el primer reporte al que hacía referencia y que es objeto de las primeras filtraciones. No se hace nada y esto es el primero de abril y el 9 de agosto lo matan a Fernando Villavicencio. Pero permítanme retroceder un poquito. Entonces tenemos en el mapeo que motiva la respuesta a Sebastián. Tenemos de un lado lo que Fernando Villavicencio decía es la retaliación. Estas filtraciones que hace Boscán, decía Fernando Villavicencio, son las retaliaciones, palabras de Fernando Villavicencio, el candidato presidencial asesinado, son las retaliaciones de un grupo de la mafia mexicana por haber sido desplazados por la mafia albanesa. Cuando se habla de mafia albanesa, y aquí está el punto relevante, lo que dice Sebastián, estamos hablando de esta vinculación de la destrucción de Yugoslavia con los kosovares, hay también ciudadanos albaneses, sin duda, pero están vinculadas a la andrangueta, está vinculada a la mafia de los Países Bajos, de Holanda y de Belém. La andrangueta que está vinculada a la familia Macri, muy vinculada. Eso es justamente lo que yo creo que tienen que empezar a hacer esos datos. Pero en el caso de la estructura mexicana, están involucrados con Jalisco Nueva Generación. Y yo insisto, revisen por favor los datos que daba José Reveles por su vinculación con Cuauhtémoc Margolis, hijo de uno de los fundadores del Mossad. Entonces yo creo que es muy importante tener en cuenta estos elementos, porque son actores que se repiten también en el caso ecuatoriano, ¿no? Se benefició, Pedro, especialmente con la captura del Chapo. Cuando capturan al Chapo, crece mucho el cártel Jalisco Nueva Generación y Margolis, como vos decías, era uno de los laderos del presidente Felipe Calderón, que al mismo tiempo manejaba todo el tema de los secuestros vinculados a la comunidad israelita o judía en México. Exactamente. Y que después se veía, parece ser que hay una cantidad de evidencia, a pesar de que el señor está acampante allí en México, ¿no es cierto? Había evidencia de que no era él el que resolvía los casos, sino el que los causaba. Así es que todo eso es importante ubicar, porque lo mismo que tú mencionas, ¿no es cierto? Así como se beneficia, estos sectores se benefician, esta nueva estructura que involucra a Jalisco Nueva Generación, con Drangueta, con los albaneses, los kosovares, con la mafia de los Países Bajos, y ahora con la penetración en el Ecuador, ¿no es cierto? También se benefició de la muerte de Pablo Escobar. Porque la alianza anterior, o sea, la alianza anterior era Sinaloa, Pablo Escobar. La nueva alianza es Jalisco Nueva Generación con quienes reemplazan a Pablo Escobar, por quienes se benefician del desmantelamiento de la red de Pablo Escobar. Entonces, eso es muy importante ubicar. ¿Por qué? Porque el Ecuador fue pensado desde hace muchísimo tiempo, justamente como un estado fallido, como decía Chema, porque necesitan en la geopolítica mundial, pero sobre todo en la nueva geoeconomía latinoamericana, para los ejes angloamericanos es fundamental estas nuevas plazas, no solamente por frescas, sino porque tienen un mayor músculo financiero que lo que tenían las anteriores, las tradicionales, sobre todo en la cuenca del Caribe. Es decir, todo lo que se ve en los Panama Papers, en los Pandora Papers, en los que aparecen tanto Macri como Lazo, directamente nombrados y con referencias muy puntuales, muy específicas, ¿no es cierto? hacen demasiado evidente el asunto de que eso está en el foco de la tensión y necesitan nuevas plazas, por un lado. Pero por otro lado, ninguna de esas plazas, ni siquiera Panamá, ni siquiera Panamá, estamos hablando de estructuras de décadas, por no hablar de siglos, ni siquiera Panamá tiene músculo financiero que puede proporcionar Ecuador con las exportaciones petroleras, pero también con toda la recaudación. Entonces, todas las reformas neoliberales que se hacen después de la salida de Correa y la traición de Moreno están orientadas, y con esto a cabo, están orientadas precisamente a constituir lo que eufemísticamente se llama un hub financiero, poniendo todas las reservas internacionales, incluyendo las ventas estatales de petróleo, incluyendo las recaudaciones tributarias como colateral líquido de los negocios de la banca privada. O sea, poner toda la reserva internacional de un país como eje de un sistema financiero totalmente desregulado y abierto totalmente a las posibilidades del blanqueo internacional. Al punto que, entre las reformas que hace Lazo, con lo que completa, digamos, una serie de leyes, porque entonces era tan brutal la remetida en contra de la institucionalidad ecuatoriana, que no lo pueden hacer con una sola ley, hacen una cantidad de leyes a partir de agosto del 2018 con la llamada Ley de Fomento Productivo, tal vez la siguiente más importante en este ámbito específico es la mal llamada Ley de Defensa de la Dolarización, y el punto culminante es la Ley de Creación de Oportunidades que ya la hace Morena. Las dos anteriores las emitió Moreno. Pero con Lazo se plantea una cosa que llega a un nivel tan grave que creo que no existe en ninguna parte del mundo, en la que cualquier persona con dineros mal habidos puede ir ante el Servicio de Rentas Internas de la Autoridad Tributaria confesarse, decir, yo tengo esta plata mal habida, no me pregunten por qué, firman, y eso queda en absoluto secreto y en absoluta impunidad, porque esa información no puede ser utilizada ni por el Servicio de Rentas Internas, ni por la Fiscalía, ni por la Contraloría, ni por la Procuraduría, ni por el FBI, ni por el Interpol, ni por la KGB, ni por nadie. Ya, más que eso... O sea que Ecuador superó a Panamá, a las Echeles, a todo el mundo. Sí, sí, pero ya les digo, esto pueden encontrar en la Ley de Creación de Oportunidades de Noviembre del 2021, y además una cantidad de otras cosas que no quiero abundar porque dije que ya me pasé de los cinco minutos, pero, por ejemplo, elimina a Albania de la lista de guaridas fiscales, elimina la posibilidad de que los delitos de comercio exterior sean perseguidos de acuerdo al Código Penal, es decir, una cantidad de elementos que... Y una cantidad de cuestiones logísticas como sacar el radar de la frontera, ¿no es cierto?, para evitar el paso de la entrada de droga, una cantidad de cosas. Y, con último, no es cierto, el asunto este de que, un dato que es fundamental, un reporte de este año de Naciones Unidas muestra que en el 2021 había como 15, un dato como decir 15, no recuerdo la unidad de medida, las toneladas de droga que se capturan en Europa, en el 2023 ya son 60, pero en el 2021 el 25%, un cuarto de eso venía del Ecuador, ahora es el 60% de esas capturas de droga en Europa vienen del Ecuador. Entonces, lo que se está viendo, tanto el asesinato de Villavicencio, la semana y pico antes de la primera vuelta, como la inculpación que se hace este fin de semana, una semana antes de la segunda vuelta, ¿no es cierto?, lo que intentan es crear las condiciones para evitar que nuevamente una coalición de fuerzas recuperar el país frente a este proyecto de consolidarlo como un centro, ¿no es cierto?, de lavado internacional. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Yo creí que me había traído un aliado para frenarte y me he traído un motivador para que no frenes. Sebas, colaboración poca. No, pero... Se llaman re-preguntas, re-preguntas. Re-preguntas ya, pero me habéis engañado entre los dos. No, pero está bien, está bien, era interesante y se ha puesto en valor. Tengo aquí tres turnos de palabra pedidos ya, Jorge Cáceres, Sandra y Alexis. Como tenemos un exceso de confianza con Pedro, porque ha estado muchas veces aquí, pues resulta que ni siquiera lo he presentado un poquito, nada más rapidísimamente. No voy a presentarlo mucho porque si no, nos atendríamos mucho con los currículos de los camaradas, pero para que simplemente lo ubiquemos, Pedro Párez es economista, doctorado en economía en la Universidad de Texas, es ministro, ex ministro de economía y ex superintendente de poder del mercado. Y ahora, vamos a hablar con Jorge Cáceres Echevarría, que es coordinador del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano. Pues nada, encantado de tenerte por aquí, Jorge, por primera vez en el programa. No, el sonido, tienes que activar el sonido. Muchas gracias a los panelistas, a los que organizaron este evento y efectivamente Petro nos sitúa en un escenario en el cual también hay símbolos. Fijen ustedes, el actual presidente de la República gana, entre otros elementos simbólicos, con unos zapatitos rojos. Pero eso se ha traducido en muertes violentas, en extorsión, en sangre. De tal manera de que se está también configurando una suerte de narcopolítica. Yo quiero señalar a ustedes ahora algunos elementos que se observan. El 20 de septiembre, el 22, dos hombres murieron calcinados cuando estaban en una zona rural, en el Carmen, supuestamente cobrando vacunas. Según un informe de medios, cuatro hombres y dos mujeres eran quienes se movilizaban en una camioneta y al llegar al sitio fueron hinchados por unos 200 habitantes del sector. 24 de abril del 2023. En un restaurante en Urdeza, Guayaquil, fue producto de un atentado con el fin de extorsionar a su propietario. El fuego ocurrió en la parte superior del local. Según información policial, cuatro hombres habrían llegado a los exteriores del bar a bordo de un auto negro y uno de ellos fue visto que lanzaba combustible al local. Se incendió el mismo. 17 de junio del 2023. En Pelileo, Huambaló, Mocha, Izamba, La Joya, Santa Rosa, Picoa, Atahualpa y en el centro de Ambato han aplicado justicia por mano propia, imponiendo un castigo a los maleantes en su mayoría extranjeros. Ante esta situación la Policía Nacional aseguró que no es prudente aplicar castigos ya que para eso existe esta entidad en la cual nadie confía. Y el 9 de octubre, un día cívico en el país, un hombre de 23 años muere calcinado en la provincia de Chiborazo, en la población de Huamote. Después de que al comunero le aplicaron la denominada justicia indígena, desnudándole, portándole agua, hortigándole, etcétera, la Fiscalía precisó que ha dispuesto el desarrollo de diligencias para determinar las causas de la muerte y los responsables. Esto es lo que está sucediendo en el país. Hay un proceso, hay un adelanto de justicia por propia mano. Pero claro, porque el lenguaje que vivimos los ecuatorianos en este momento, la realidad en la que vivimos es que encontramos violencia sexual, violencia física, extorsiones, asesinatos. Todos los días en la prensa existen noticias de este propósito. Y evidentemente esta conformación de un Estado ligado a la necropolítica que usa el poder social y político para dictar las normas como pueda vivir para establecer el control suficiente ha permitido la generación de las máquinas de guerra que favorecen el control de espacios con recursos valiosos. Los lugares ocupados quedan gobernados por un entramado de poderes fácticos, ejércitos estatales, policías, privados, caudillos locales, organizaciones criminales que hacen casi imposible determinar quién detente el poder en cada uno de los sitios. Y entonces de la noche a la mañana aparece que a pescadores se les acribilia y el gobierno no dice nada. Se encuentra que dirigentes políticos, que ciudadanos que accedieron a diferentes posiciones de elección popular son asesinados en el país y sobre esto la fiscalía no ha dicho absolutamente nada. El asesinato de Fernando Villavicencio muestra la fuerza del narcotráfico y su incidencia en la estabilidad interna, tanto política, social, como evidencia una debilidad institucional en el país. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué es lo que causa esto? ¿Qué es lo que ha provocado esto? Fundamentalmente yo veo desde la opción de un ciudadano que está todos los días en el ejercicio de nuestras acciones, desde la opción no del académico, no del investigador, sino del que escucha uno y otro de los reportajes de la prensa, que ve en las calies, que ve en el mercado, que ve en las calies, que ve en el taxi, un agotamiento social y que no es por falta de lucha, sino por el constante atropelio que se comete contra los derechos individuales y colectivos. Un medio social en el que se impide un miedo social en el que impide el ejercicio del derecho a la participación y a la resistencia. Yo soy Jorge y entonces cuando invito a compañeros a participar en estructuras de veeduría ciudadana, no, dicen, Jorgito, me parece que hoy no podría. ¿Por qué no piensas para otro momento? Compañeros, denunciemos lo que está sucediendo en el sector petrolero, en donde hay actos de corrupción, en donde ha disminuido la producción petrolera, en donde no hay una eficiente gestión y se está cada vez derribando a que sean las empresas privadas las que trabajen en el sector. No, Jorgito, nosotros tenemos un mercado laboral muy corto y no podríamos participar. Te damos algunas ideas, pero no podemos. Entonces, evidentemente, este miedo social que impide el derecho de participación y resistencia. Hay una ineficiencia absoluta en el ejercicio de la justicia y de la gobernabilidad. Violencia política, violencia social, permanente y en crecimiento. Y además, hay una violencia vinculada al narcotráfico. Esto me parece que es la configuración desde mi perspectiva, que evidentemente, como les comento a ustedes y a quienes nos escuchan, no es precisamente la de un académico o de un investigador, es de a quien ve todos los días en las calles lo que va sucediendo y que ciertamente demanda, demanda no solamente profundizar en el debate, sino también en profundizar en la organización de los sectores que planteamos el buen vivir, que planteamos una nueva sociedad. Creemos, creemos que es importante la presencia de Luisa y Andrés en el próximo ejercicio de gobierno, pero no es suficiente. Es necesario que respaldemos con una gran organización desde los sectores sociales y una organización que tiene que venir desde abajo, una organización que tiene que venir desde las bases mismas del movimiento social popular, porque de lo contrario puede suceder lo que ha estado dándose todo este tiempo, que le acusan hace dos días uno de los, un caballero, un ciudadano se presenta ante la justicia y sin más señala que señala que el gobierno de Correa es el culpable, ¿no es cierto? Y ante eso, ¿cuáles son las fuerzas sociales que defienden el derecho, que defienden la justicia, que plantean una acción contundente en los sectores sociales? Entonces, por eso yo creo que es importante también la conformación de procesos unitarios de los sectores progresistas y de izquierda. Jorge, yo quería hacerte una pregunta cortita, si me permitís, Chema, creo que redondea un poco en lo que vos acabas de decir, porque si bien Villavicencio hizo críticas muy fuertes durante toda su campaña en lo que fue lógicamente el gobierno de Lazo contra los grupos del narcotráfico, contra el crimen organizado, él siempre fue históricamente un gran opositor al gobierno de Correas. Entonces, a mí me recuerda a lo que fue en la República Argentina el asesinato de Nisman, seguramente ustedes lo recordarán, Nisman era un fiscal que investigaba la causa AMIA y en un momento se le ocurrió decir que Cristina Fernández estaba obstaculizando la investigación por el acuerdo de entendimiento entre la Argentina y la República Islámica de Irán. Sale en los medios corporativos a decir ese tipo de cosas como que Cristina estaba involucrada en lo que era de alguna manera obstaculizar la causa y al día siguiente aparece muerto. En, digamos, la corriente de pensamiento en un proceso electoral, seguramente eso le dio un pequeño margen de votos a Macri que termina ganando por el 1%. Yo quería preguntarle a ustedes hasta qué punto en el Ecuador, aquí es difícil de percibir eso, hay gente que realmente pueda llegar a pensar esto de que gente vinculada al correísmo puede estar vinculada con el asesinato de Villavicencio o eso no pasa en Ecuador. A ver, la primera cosa que tenemos que señalar de Villavicencio, un ex dirigente de los trabajadores petroleros, un ex dirigente de movimientos sociales de un origen tosquista, que fue un extorsionador, extorsionador de las denuncias, a través de las denuncias públicas que hacía, extorsionaba a compañeros, extorsionaba al movimiento social, por lo tanto no podemos seguir pensando que el señor Fernando Villavicencio fue un héroe que expresaba los sentimientos democráticos de este país. Y por otro lado, evidentemente, este asesinato de Villavicencio, esta es mi teoría, le convenía a los sectores de derecha fundamentalmente para callar porque se trataba de un ex agente, de un agente de la CIA que tenía muchísima información, muchísima información que les debilitaba a determinados sectores. Por lo tanto, Villavicencio, el momento de su muerte fue un personaje que molestaba al poder, al poder de las mafias, al poder de las estructuras criminales del país y del exterior. De tal manera, evidentemente... Interrumpo solamente porque Francisco Herrera Araúz sacó un video que mostraba que Fernando Villavicencio haciendo chiste, que dice, a mí que me acusan que soy agente del FBI, yo no soy agente del FBI, sino del Mossad, decía, por si acaso, como nota el pie de página. Sí, y evidentemente en declaraciones en uno de los canales de televisión, él evidencia precisamente su postura agenciosa y esto se evidenció también en diferentes declaraciones que él hizo. Finalmente, y para concluir esto, ciertamente que muchos sectores, muchos sectores, se diga lo que se diga, van a pensar a favor de una postura ideológica, más que ideológica, de un, de una conciencia social que se ha impuesto en la sociedad, ¿no es cierto? De una estructura de pensamiento que tanto se dan en los medios de comunicación que alguna gente dice, yo estimo que en alrededor de un 15 o un 20% así les digas que Fernando Villavicencio falleció y los otros dicen que no y ellos dirán que no falleció. O sea, están metidos en el imaginario colectivo algunos conceptos que afectan ciertamente a el pensamiento general de la sociedad ecuatoriana. Estos, no olvidemos que estas nuevas formas de guerra que tiene el imperio están dadas a través de la educación, la religión, y los medios de comunicación que han impuesto un imaginario que es completamente difícil superarlo, pero no imposible. Por eso es que apelaba yo a la necesidad de profundizar en la organización y en la unidad de los sectores sociales. Gracias, Jorge, Sebas. En principio, antes de pasar al compañero, a la compañera Sandra, aquí comentaros que nos saludan por ahí por las redes de California Aña Martínez desde México, José García también, Pilar, bueno, también por aquí Pilar desde, 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 Pilar Bustos, de Ecuador, que habla de Luisa Presidenta, es la única que sabe como ministra del país, Eduardo Correa, León, saludos a todos también, también de Karina Cris, psicoterapia, esperando la intervención de Alexis Ponce, saluda también Óscar Aparicio a Sebastián, dice que gran ojo, mente analítica, saludos para todos desde Venezuela, Espenas Vega, también desde México y Ceci Palacios, que creo que es desde, no, desde Colombia, saludos a todos y a todas por estar en este momento que es crucial para nuestra patria grande, como dice Iñaki, un país que no resiste, no existe y además se va a sonolvidar a los grupos religiosos, ¿no? y habla o propone, Ceci, que es del mundo de la judicatura, propone que habléis también en algún momento del principio 1648 en el cual se deviene la soberanía de los pueblos y quienes son los mandantes, un presidente no tiene derecho a subastar la soberanía de una nación, advierte ella, ¿no? Por aquí advierten que Ecuador resucitará desde Antonio Moreno y que, bueno, esto es otro comentario de otro programa anterior, luego toda una realidad la que cuenta el maestro Pae, dice Mario desde México, dice, rápido y furioso fue una operación de Estado entre la CIA y el gobierno genocida de Felipe Calderón y Rebeles es un gran o Rebeles es un gran referente en el estudio del narco. Panel de lujo desde Carmen Ochoa y Ceci Palacios así es Jorge es sumamente importante que el pueblo mandante esté al lado del gobierno y Clara Martínez saludos desde Suiza, espero que sea Luisa Presidenta y que hoy el Ecuador prolongará su agonía. Bueno, pues doy paso a Sandra Sandra es también de la judicatura de la judicatura Sandra Correa León doctora en jurisprudencia y ex ministra de educación Hola Sandra efectivamente no sé por qué lado empezar si por la educación o por la judicatura son dos elementos clave en el dominio en el sometimiento de un país ¿no? a ver el sonido ahora gracias Chema en realidad por la educación empezaría yo bienvenido a Maka y bienvenidos todos a esta tertulia que me parece una manera educativa de irnos reconociendo en una especie de matriz regional porque estamos frente a una herramienta de control social informal venida desde los medios de comunicación y ya se le llama infocracia se le llama mediocracia yo digo también miedocracia porque ahora nadie quiere reunirse con nadie en fin yo me especialicé en el manejo este perverso a través de los medios de comunicación y para el efecto cito dos actos el y también a dos maestros que ustedes más que yo los conocen a Habermas y a Kant porque mi recta es la ética kantiana y Habermas ya dice el estado de opinión forjado sustituye al estado constitucional de derechos y justicia y estamos frente a aquello mis compañeros anteriores que me precedieron en el uso de la palabra han hecho un relato de todo lo fraudulento de un sistema de ajusticiamiento y de justicia con mucha destreza hablan de las mafias y demás y yo quiero que nos demos cuenta que el acto uno que se le puede llamar escenografía acoso mediático cerco mediático o fake news como se le conoce ahora recurre a un principio gobeliano el principio de simplificación del enemigo cuando elige a una persona a una institución a una agrupación para disparar hacia ella mediante la puesta en escena pública de un castigo una sanción inmerecida por supuesto solicitando la destitución la condena la renuncia luego pasa a un segundo momento de ese acto uno de esa escenografía que vienen los justiciadores por tanto Chema no estamos hablando de la función judicial sino de un grupo operativo de justiciadores que están conformados por toda la prensa por pseudo periodistas por investigadores que abanderados de árbitros jueces verdugos o fiscales ajustician al blanco de ataque quedando el instigador principal en la sombra o sea el autor intelectual porque estos son los acosadores principales diríamos en el lenguaje del fenómeno que yo estoy tratando de relatar en este segundo momento del acto uno vemos por ejemplo el principio gobeliano de la orquestación el principio gobeliano de la transposición que podríamos relatar con más tiempo luego que es un fraude a la ley es una violación a la ley por tanto todo sigue el punto que ya se señalaba de ajusticiamiento el argumento es un argumento que se repite y se repite falseado de la víctima y que se lo hace con conductas perversas porque van desde los chismes hasta los rumores maliciosos mentiras totales medias verdades desinformación manipulación del lenguaje por tanto entra dentro de los cánones de la psicopatocracia educativamente yo propongo que hasta aquí deberíamos de conseguir que la población cuando está frente a un acto uno de escenografía compuesta de una versión falseada de la víctima un grupo de operadores ajusticiadores la repetición sistemática de una mentira diga basta así no para eso está la función judicial pero no se ha conseguido que sean testigos mudos ante esta flagrante y pública vulneración de los derechos humanos y por eso se pasa digo yo de fake news a lo que vendría a ser lo que le dicen lawfare aunque no usan la ley por eso me niego a este anglicismo de law que es ya el linchamiento mediático en sí aquí existe el andamiaje que la parte primera del andamiaje es se consigue la condena generalizada esta condena generalizada conseguida a fuerza de repetición de una mentira sistemáticamente y unánimemente repetida hace referencia al principio gobeliano de la unanimidad ya todos dicen que así ha de ser nadie exige que se respete la seguridad jurídica nadie exige que se respete el derecho humano a la información y a la comunicación que son vitales para no caer en estados de barbarie como los que estamos ahora y los de envilecimiento menos todavía el derecho humano de la presunción de inocencia por eso Francisco Herrera tiene un trabajo muy interesante que le llama la destrucción de la presunción de inocencia por linchamiento mediático en la universidad de los hemisferios entonces de esta condena generalizada de esta malignización generalizada que es la parte el A del acto 2 del andamiaje ya se pasa a la sentencia cuando todos dicen que así es ya le aíslan a la víctima ya no hablan de la víctima ya no le defienden ya no hay el derecho al libre pensamiento a la libre expresión a la libre asociación pues ahora en el Ecuador estamos viviendo esta prohibición de reunirnos de hablar de determinados temas de que si te ven con uno con otro te toman una foto y luego te forjan y dicen que estás reunida para para eh eh anhelando el puesto de X, Y o Z eh autoridad y montan fácilmente en las redes sociales y en el ciberespacio en esta en este momento del acto dos del andamiaje linchamiento mediático eh es ya un tema desencadenante por gravedad el linchamiento que es la estigmatización de por vida que eh hacemos referencia al principio gobeliano de que una mentira mil veces repetida se convierte en verdad imaginaria y y deja una insalubridad mental eh total colectiva porque ya se decía aquí el estado de hipnosis gregaria tú puedes estar mostrando la prueba te la niegan dicen no yo estoy convencido de que es de esta manera y tú ya no puedes hablar de un contraste porque te agreden el síndrome del emperador que es ese ese miedo reverencial al al verdugo al al que está de de chulo del país o o chula del país al el el síndrome de estocolmo inclusive porque hay un secuestro psicológico del colectivo e individual que repiten lo que los secuestradores de la patria les han inoculado vía a la técnica de la aguja hipodérmica que que hablan los periodistas porque es un goteo permanente y con eso se consigue que las sociedades no defendamos derechos no defendamos seguridad jurídica sino apoyemos esta estos arrastres o lo que dice zaffaroni estas lapidaciones mediáticas que vienen como no fortalecidas en los principios gobelianos el la jurisprudencia regional es inexistente aún chema compañeros y compañera que es necesario levantarla porque se ha dado ahora lo estamos viviendo en ecuador con mayor furor pero vamos a encontrar semejanzas con lo vivido en argentina lo vivido en argentina en brasil lo vivido en toda la patria grande en méxico porque esto es un tema de tiempo y el tiempo es el que juega a favor del poder económico que usa los medios de comunicación o sea la función judicial está a merced del poder económico por eso yo hablo de judicialización de la política y están los medios de comunicación del establishment por eso hablo de judicialización de la noticia y es un fraude al margen de la ley que se monta para deshacerse del enemigo de turno y lograr mediante un índice o estigmatización sembrar la duda en este caso de ecuador hacia un expresidente y todo un gobierno y quizás suspicazmente para cerrar y no abusar de su bondad diría que sí que en el gobierno del expresidente Correa dice este señor Zurita que no es sino un sicario mediático y me consta por eso lo afirmo que es en el gobierno de Correa digo como no ahí estuvo María Paula Romo estuvo en el gobierno de Correa estuvo Lenín Moreno por supuesto que estuvo también Gustavo Larrea también ¿quiénes de ellos serán los del entonces gobierno de Correa a quienes les atribuyen ser los ejecutores de intelectuales del asesinato del señor Villavicencio pensaría que Agatha Christie fue sabia cuando dijo que para saber quién es el asesino hay que observar quién se benefició con el muerto y en este caso a todas luces sabemos quiénes se perjudicaron y quiénes se beneficiaron con el muerto muchas gracias 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 por ver el asesino